Los primeros tres que se acaben, el vaso de agua se lleva el premio respectivamente. Es que se le acabe el primero 50, el de segundo 30 y el tercero... ¿Cuántos? 20. 20, está bien. Bueno, tiene razón la chiclín. Apártense las mujeres, por favor. Apártense las mujeres, vamos a... Las mujeres a un solo lado. Y sale más valiente que nosotros. Tiene razón, tiene razón. ¡Vamos, chicas! Señor. Si ya aguantaron esto, pueden aguantar el habanero. No dejes que me duerma, calma. Al agua. Vaya. Entonces... Pulito como si nada, tranquilo. Chugar como si nada, tranquilo. Es uno de nido para la alejandrita. Don Pei, mis respetos. Es uno de nido para la alejandrita. Luchemos por este premio, diablito como si nada. Es un ciclo de agua, porque yo no tomo mucha agua. Como si nada, eso. Aquí quiero retar a todo el que venga. Es 50 dólares, no sirve para la colina. Ese chile es otro nivel. Para todos los que hay, nosotros nos demos retos. Correcto, mira, ve. ¿Vos ya lo habías probado antes el chile? Sí, la chamecita es lo que hace por ti. Ay, qué lindo. ¿Me vas a dar el premio? Ah, sí, gano. Ah, vaya, está bien, está bien, está bien. Sí, chau. No, sin nada. Ves, chau. Ahora tenemos... Vamos a empezar con las mujeres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién gane? Júmen. ¿No fue nosotros, pues? Cuatro mujeres. Ahora es el momento. Ya vas a ver. ¿Voy a ser la primera? Yo me voy a rendir, voy a ser la primera. Sea positiva, Paty. Vaya. ¿Uno y Eli? Tres. Ajá. Es el momento que ustedes deciden si continúan. O se rinden. Ok. Yo sé quién es el primero. ¿Y lo vamos a tragar, pues? Sí, tragar. Obvio, Paty. ¿Cuál es vos que es otra más guerrera? ¿Continúa o te quedas? Mire, papá, ya me metí en el huevo y ahora que revienzo. Sí, hasta en el macho es ineterio. Chiclín, ¿continúa o te quedas? Ay, Dios, hay que ser gracias. ¡Eso! De esas queremos. Aunque salga la primera que lo muestra. Mental, mucha mental. Vuela. Todo es mental. Esas bichas sonrecias. O si no, no se disfresa. Duele, no pica. Continúa, te retirar. Ya está desesperada. Vamos, chicas, ustedes pueden. Todas las que han llegado hasta acá son guerreras y mis respetos. Vamos con los hombres. Continúan. Démosle, 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 démosle. Ni me pregunten, papá. Continúan, continúan. Sí, continúan. Los premios... Johnny, entonces premiá a los dos hombres. ¡Cállate! ¡Cuál es lo que! Los hombres van a tener los siguientes premios. ¿Cuáles son los siguientes premios? Primer lugar 50, segundo 30, tercero 20. ¡Eso! Las mujeres van a tener el siguiente premio. Ajá. Primer lugar 5, segundo... A ver, ¿cuáles son los siguientes premios? A ver, ¿cuáles son los siguientes premios? ¿Cuántos? 5 y un cero. 50. 50. Segundo lugar 30 y tercer lugar 20. Miren, aquí tengo 20. Enséñenos el premio para que... Mejor 100 y 100 y segundo 50. Escuchame, pues. No, que hay en tres lugares. Aquí hay 100 dólares para el reto del Chile. Ajá. 100 para los solos. ¡Esto! Y los 100 de las mujeres yo los voy a patrocinar. ¡Esto! ¡Woo! Vaya. Son guerreras. Repáralos, por favor. Hola, por tu chiquito lo vas a hacer. Usted por tu chiquita. ¿Y usted por qué lo va a hacer? Por su mamá. ¿Y usted, Julito? Por la tóxica. ¿Y usted por tu peón? Empezamos. Habanero adentro. Uno. ¡Péguense más! ¡Péguense más! ¡Diez, mexicana! ¡Diez! ¡Eso es del 4K en otro nivel! Sí. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que sí se puede! Yo lo voy a decir cuando lo baten. Ok. ¡Uno! ¡Dos, tres! Por dentro, masticar. ¡Esto no es nada para ustedes a lo que han pasado! ¡Esto es lo más fácil! ¡Ya se fueron, ya! ¡Majicano de pasos! ¡Vamos, chicos, vamos! Yo no entiendo qué le pasó a Camaroncito ahí. ¿Por qué? La primera ronda se salió. No estaba en competencia vos. Ah, bueno. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos por aquí? Ya lo más puedes. ¿Qué cae? Ahí está, eh. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Es que así como cerrada, pero... ¿Abra? Ok, ya. Ahí en Aguacal está buena. Ahí está. Ahí está. ¿Comiendo chile? Ajá, ya. Ya. Buenas, anda, chica, pándole café a la plaga. ¿Qué es café? La Angie. Ah, no, la Angie salió la primera. Zapito, como si nada. Ya. No te pasa por no nada. Ya. Ya. Eso, Don Pei. Eso, Sugar. Eso, Julito. Ah, ah, ah. Que le hagas a las muelas o que ya. Ven a votarlo. Agarren su vasito de agua, por favor. Agarren su vasito de agua para que les pase el chile. Este reto está buenísimo. Aquí se ven los verdaderos guerreros del 4K. Les pido disculpas porque yo llegué al nivel 2, pero ya no aguantaba. Se me acumuló mucha saliva. Ni modo. Pero aquí están los chicos y las chicas representándonos. Vaya, chica. Escuchen, hombres y mujeres. Todos van al mismo tiempo, pero el primer hombre que la trae, levanta el vaso, 50 dólares. Primera mujer que se lo trae, 50 dólares. Levanta el vaso, 50 dólares de premio para el ganador, primer lugar. A la cuenta que trae se va a soplar. Démosle, démosle. Todos tienen que estar a la misma medida. Con el... Ahí está, ve. Sí, ahí está. Ahí está. ¡Gané! ¿Ya le dieron el agüita? Sí, ya tienen el agüita. Sí, porque me está llenito, llenito. Sí, ya tienen un poquitito. Vamos, Don Pei. Por la Alejandrita y por la Sofi, Don Pei. Para la leche, la niña. Por el chiquito. Es uno de nido, es uno de nido. Es uno de nido. Eso. Eso, vamos, vamos. Por tu mami. Tu mamá se va a sentir bien orgullosa de vos. Sí, le falta de ver más, échamele más. ¡Cama! Vamos, chicas, vamos. Ya se fueron, son guerreras. Mis respetos, Pati, mis respetos. Para usted, nunca creí que iba a llegar a este nivel. Vamos, chiqui. Vamos, tía Paquita. Ah, no, es la tía Paquita. El agua hervida para la tía Paquita. No, no está participando. Don Chepe, ¿qué le pasó? Pues no se los quiso unir al reto. Vamos, chicos, vamos. Cama le va a hacer compañía. A la cuenta de tres. Vamos, chicos. Miren, recomendación. Recomendación. Primero su salud. O sea, no vayan a quemarse, sino que primero soplen, soplen. No se van a agarrar otro vaso y hacer esto. Solo soplar y a los que aguanten, como que están tomando un café caliente, una sopa caliente. No se van a votar. No se van a votar. Pase revisando. Nada, no se van a votar. Vamos, chicos. Uno, dos, tres. Se van a soplar. Vamos, chicos. Soplen, soplen. Eso. Vamos, chúber. Vamos, Don Pei. Vamos, Don Pei. Ya falta poco, Don Pei. De pie, de pie. Sí, de pie. De pie, de pie. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Zapito. Por su mami. Su mami se va a sentir orgullosa de usted. Vamos, Nayeli. Voy a no ver. Nayeli, por tu chavo. Vamos. Hácelo por tu chavo. Normita. Hácelo por la Sandrita. Vamos. Eso, Nayeli. Eso, Normita. Vamos, Pati. Por las niñas. Por su mami Gladys. Vamos, chicos. Por el tóxico. Se va a sentir orgulloso de usted. Soplen, soplen. Yo digo que por otro lado van a soplar. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Ya casi finaliza. Ya casi sale el ganador. Vamos, chicos. Vamos. Eso, Julito. Usted es dragón. Sople. ¿Qué es Julio? ¿Qué te está cayendo con el soplado? Vamos, Cochilino. Sople despacio. Le está botando agua. ¿Cómo vamos con los demás? Sugar. Lo veo bien tranquila. Esto no es como el mango. Esto es peor. Huela. ¿Qué nivel? Vamos, Don Pei. Por las niñas. Por las niñas. Por su esposa. Vamos, Diablito. Vamos, 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 vamos. Vamos, Zapito. Vamos, vamos, vamos. Ya casi finaliza. Vamos, Nayeli. Vamos, vamos. Ya casi, Normita. Ya casi te puede. Vamos, Chiclín. ¿Cómo estamos? Miren, 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 miren. Ya está botando. Ah, se le está cayendo. No, Julio. Está temblando. Ahí hay más agua. El que la bote se le va a echar más agua. Ahí está la gota. Ahí está. Fíjense bien, Camas. Fijémonos bien. Pilas ahí, ¿verdad? Vamos, Emerson. ¿Tiene que ser parejo? Vamos, 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 chicos. Ustedes son guerreros. Emerson, que no solo sea de apellido. Usted es un guerrero. Usted también es un guerrero. Todos son guerreros. Porque solo con llegar hasta aquí, cuela. Venga, ustedes. Vamos, chicos, vamos. Pido perdón a Chugar que dije que no era bueno para el chile. Mejor me quedo callada. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Nayeli. Ya casi, ya casi, Norma. Vamos, Paty. Vamos, Chipín. ¿Usted es tragona? Ajá. Han salido duros estos chicos. Sí, ahora son guerreros. Todos son guerreros. Son guerreros. Todos menos camas. No cualquiera hace esto. No cualquiera. Yo no lo hiciera. Esto es cierto. Mi respeto. Me quito el sombra. ¡Huela! ¡Huela! Tenemos primero. ¡Hua! ¡Esto! ¡Esto! Este es mi chico, eh. Ya salió el primer lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. ¡Jugio! ¡Segundo en Juana! ¡Esto! ¡Vamos, Don Pei! ¡Vamos, Diablo! ¡Woo! ¡Don Pei! ¡Tercer lugar! ¡Vamos, Norma! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ya casi, finaliza! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya casi, finaliza! ¡Dale, gorda! ¡Vamos, gorda! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, ya casi! ¡Ya falta poco! ¡Vamos, Normita! está difícil la norma, vamos, vamos vamos vamos